Si fueras a Boca Puré Conformate con que vistes trigueñita encantadora a las lanchas navegar Conformate con que vistes trigueñita encantadora a las lanchas navegar Cuando canto a Boca Puré, a Boca Puré me dan ganas de llorar Cuando canto a Boca Puré, oye mi vida me dan ganas de llorar Al recordar de sus playas, al recordar de sus playas, su campo y su matorral Al recordar de sus playas, su campo y su matorral Música De las flores apureñas, mi prenda linda yo te voy a regalar De las flores apureñas, mi prenda linda yo te voy a regalar El perfume delicioso, verdad, mi prenda querida, de las que hay en mi lugar El perfume delicioso, verdad, mi prenda querida, de las que hay en mi lugar Soy el azul de los cielos, ay de los cielos, soy el ángel celestial Soy el azul de los cielos, ay de los cielos, soy el ángel celestial Soy como el barco sin rumbo, soy como el barco sin rumbo que corta aguas sin cesar Soy como el barco sin rumbo, soy como el barco sin rumbo que corta aguas sin cesar Y ya mi prenda querida, de las que hay en mi lugar Bienvenido, yo te voy a regalar,wera y colorejar Gracias.